Si quieres un nuevo video, en esta ocasión les traigo otro tweak Este tweak está muy bueno ya que nos va a permitir poner todos los widgets del Notification Center aquí en nuestro log Es decir, cuando scrolleo aquí arriba vamos a poder scrollear entre todos los widgets que podamos tener en nuestro Notification Center Como pueden ver funciona muy bien, por ejemplo aquí tengo SB Settings Aquí tengo la bolsa de Yahoo Y aquí está el clima Entonces estos vienen por defecto, el del clima y el de la bolsa Pero así como tengo SB Settings que no viene por defecto Podría integrar cualquier widget que instale para el Notification Center Así de sencillo este tweak y vamos a ver cómo instalarlo Para instalarlo solamente se tienen que ir a CD Y una vez que estén en CD se van a ir a Manejar En Manejar van a apretar Fuentes, Editar y Agregar Y ahí van a escribir esta repo que es iphoneame.com diagonal repo Una vez que la escriban la van a apretar donde dice Agregar Fuente Una vez que la agreguen se van a ir a Buscar y buscarán LogWay Van a seleccionar este de la repo de iPhone Ate Una vez que lo seleccionan apretan Instalar y Confirmar Cuando lo instalen verán que hay una nueva opción en Ajustes que dice LogWay Y aquí asegúrense que esta esté activada Yo tuve muchos problemas para activar esa parte Ya que aparecía que estaba activada pero en realidad no se movía aquí Entonces lo que tienen que hacer es ir jugando, activándola y desactivándola Hasta que se les logre activar Es probablemente que esté mal craqueada el tweak de esta repo Pero si funciona Entonces se muevan aquí, asegúrense que esté activado aquí Por ejemplo si desactivan esta Va a cambiar para que esta barra no se quede permanente Y se ajuste al ancho del widget La verdad que así se ve un poco mejor Y esta es para la sombra del widget Que también la pueden ir modificando Para que se vea como ustedes quieran En lo personal así me gusta como está ahora Se ve mucho más elegante que en el modo anterior Esto del doble tap es para por ejemplo widgets Como el de la bolsa que tienen para scrollear Si le doy doble tap nos dice que se puso log Entonces no puedo cambiar de widget Y solamente se queda en ese widget Así que está muy interesante Y si lo vuelvo a apretar Se puede ya scrollear entre los demás widgets Y acá abajo están todos los widgets que pueden tener Solamente pueden tener algunos si ustedes quieren Aquí lo van cambiando Así es como funciona este tweak Y la verdad está muy sencillo En lo personal me gustó mucho Así que esto fue todo No olviden suscribirse y dar pulgado arriba Adiós